Yo me voy a quedar en Tarija hasta encontrar a mi gatito, voy a llegar a las últimas instancias Música El gatito de nombre Tito fue perdido cuando viajaba desde Santa Cruz a pareja Música No tengo una cámara que me pueda mostrar el momento en el que Tito desaparece Música No hay manera de que yo me mueva de aquí sin él o con una respuesta clara de qué es lo que le pasó Música Hemos aceptado defender al gatito Tito Música 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 Música